Lamentablemente de factores que han favorecido a que la variante delta, que es mucho más contagiosa, tenga un terreno fértil. Como se ha mencionado en la nota, las personas no han querido vacunarse y ellas son las que se han vuelto más susceptibles a enfermarse y a fallecer. Pero no solo eso, el hecho de que no esté vacunado también está dando la oportunidad a que la variante delta se transmita mucho más rápido de una persona a otra y de que estemos generando probablemente nuevas variantes dentro de estas personas no vacunadas. Así que las vacunas cumplen una triple función, que es el de protegerte de enfermedad severa, proteger y disminuir la transmisibilidad de la enfermedad y evitar o disminuir la tasa de creación de variantes de esta enfermedad que tenemos más de un año combatiendo con ella. Pero está diciendo algo importante allí, doctora, que podrían estarse generando nuevas variantes dentro de esas personas que no se han vacunado. Correcto. Las personas tienen que entender que nosotros somos el que le estamos entregando la información al enemigo. Yo siempre he dicho que el sistema inmune es nuestra artillería, es nuestro ejército que nos protege. Pero si nuestro ejército no está bien entrenado, este mismo ejército le entrega la información al virus y el virus toma ventaja de eso y es lo que ha permitido que se hayan formado estas variantes y que sean cada vez más transmisibles con una carga viral mayor y mucho más peligrosas en algún momento. Ahora, doctora, ¿por qué se estancó el proceso de vacunación? Iba a buen ritmo hasta abril pasado y de repente se estancó tanto que menos de la mitad de la población de Estados Unidos está completamente vacunada. ¿Qué ocurrió? Han ocurrido muchos mitos y mucha politización realmente en general de la pandemia, mucho más de las vacunas. Los grandes mitos han sido de que las vacunas se formaron de una manera muy rápida, que su desarrollo fue menos de 10 años, cosa que no es verdad. Toda la investigación, sobre todo con las vacunas de ARN mensajero, tiene más de 10 años de investigación y las demás vacunas tenían la tecnología muchísimo antes de la pandemia. Eso es el primer mito que causó mucho revuelo. Pero por otro lado, desde el inicio de la pandemia se ha politizado un problema de salud pública y este ha sido el principal error en Estados Unidos y en otros países del mundo. Las enfermedades no distinguen grupos políticos. Las enfermedades como estas que se esparcen de una manera por vías respiratorias, los virus respiratorios son muy hábiles, se adaptan rápido. De hecho, la influenza pasó hace 100 años y todavía la tenemos vigente, pero de forma endémica. Y esta politización pasó para el uso de mascarillas y posteriormente para las vacunas. Así que hay que despolitizar las medidas de salud pública y continuar educando a la población y derrumbando mitos para aumentar la tasa de vacunación, sobre todo en aquellas personas que son las mismas que no quisieron utilizar las medidas de mitigación durante la pandemia. ¿Cree que sea posible ahora que ha pasado la tasa de contagios de 92 mil en la última semana de junio a más de 500 mil en la última semana, la reciente, por la variante Delta, que la gente se anime realmente, le tenga miedo a esta variante, se anime a vacunar? Mira, realmente tenemos un largo camino que recorrer. El problema es de que en salud pública los pasos son lentos para progresar y agigantados para retroceder. Así de que si no aceleramos la tasa de vacunación y no implementamos el uso de mascarillas, lo que se había logrado en cuatro meses lo vamos a perder en menos de dos y vamos a tener que empezar prácticamente de cero. Esto va a llevar a un retraso en general al control de la pandemia y el impacto económico que esto puede tener, pero sobre todo más que el impacto económico son las vidas que nos ha costado a cada una de las personas que vivimos en este país y en el mundo. Me lleva a preguntarle también por el uso de la mascarilla. Anthony Fauci dijo el fin de semana que están estudiando nuevamente recomendar el uso de la mascarilla y ya sabemos que no era muy bien visto, no era muy bien tolerado el uso de la mascarilla en todos Estados Unidos. Doctora, ¿cómo retroceder a esta medida? ¿Será tolerada? Mira, la población en general ha tenido mucha resistencia. Lamentablemente el derecho de la libertad y todo es algo hermoso que tiene este país, pero también hay que destacar que la importancia de la salud pública como comunidad también es importante. El uso de las mascarillas no restringe ninguna de tus libertades, al contrario, te da la libertad de vivir. Yo nunca estuve de acuerdo con el comentario en las guías del Centro de Control de Enfermedades de distinguir entre vacunados y no vacunados para quitarse o no las mascarillas, porque simple y llanamente suele abrir la caja de Pandora que aquellos que no las querían usar consiguieron la excusa para no usarlas definitivamente. Así que sí, las mascarillas salvan tantas vidas como las vacunas y tenemos que combinar ambas para lograr salir adelante de esta pandemia. Sí, recuerdo que lo hablamos acá, usted también decía que era prematuro el quitarse las mascarillas en mayo cuando recomendaron quitárselas. Usted lo dijo acá, que le parecía muy prematuro el desuso de la mascarilla y fíjese que nuevamente no han pasado tres meses cuando ya se está volviendo a analizar este tema. Doctora, en cuanto al refuerzo de la vacunación para quienes ya están vacunados y la existencia de esta variante Delta, ¿cómo lo ve? Mira, esto depende nuevamente. El sistema inmune es nuestro ejército personal de protección y cada quien tiene un ejército entrenado de una manera diferente. El sistema inmune se compone de dos áreas. Una de tener suficiente sistema inmune, suficientes células que trabajen y la otra que trabajen bien. Nada te vale tener un ejército que no funcione o que no tenga las estrategias. Así que las dos es lo que se mide al momento que se inmuniza. ¿Qué es lo que se está esperando? Probablemente se pueda colocar una dosis de refuerzo en aquellos en que se presume que el sistema inmune puede estar debilitado en personas mayores o que somos vulnerables como pacientes con cáncer o enfermedades debilitantes. Sin embargo, como epidemióloga, mi perspectiva es que tenemos que aumentar más la tasa de vacunación en general antes de pensar en una dosis de refuerzo para la población. ¿Y su opinión ya para cerrar de empresas que comiencen a exigir la obligatoriedad de la vacunación para poder asistir a sus puestos de trabajo o incluso permanecer en las empresas? Mira, esto es una medida nuevamente, hemos erradicado enfermedades en el mundo gracias a la vacunación como fue la viruela, porque en algún momento se volvió hasta obligatorio o no había tanta desinformación en la comunidad y la comunidad quería sobrevivir. Las vacunas salvan vidas, las empresas aquí en Estados Unidos tienen la libertad de exigirle a sus empleados los requisitos para poder trabajar, sobre todo aquellos donde el riesgo ocupacional, que es un riesgo biológico, como es el COVID-19, me refiero a los trabajadores de salud, tienen que ser parte de sus requisitos, como son cualquier otras vacunas. Me parece una buena medida, sobre todo que es un personal de riesgo y que tenemos nosotros, el personal de salud, que liderar con el ejemplo. Bien, gracias doctora.